Iguazú Argentina presenta a Alejandro Antonovich en el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Argentina, empresa concesionaria de los servicios en el área cataratas. En esta edición presentamos a Sebastián Cálgaro, coordinador de la carrera de gastronomía del ITEC, que nos comenta un poco de lo que va a ser la participación de los chicos de gastronomía en esta tercera edición de la Semana Gastronómica Cataratas del Iguazú Maravilla Culinaria. Muy emocionados porque nos hacen llegar, digamos, a los chicos que van a ser los futuros profesionales que va a tener Iguazú, ¿no? Entonces, también que sean evaluados por los chefs de los diferentes restaurantes y hoteles, es como que a ellos también le pone bastante presión, por lo cual va a estar interesante ver cómo se desenvuelven frente a esta nueva propuesta que se da en Iguazú. Los estamos integrando a toda la carrera, digamos, están participando dentro de lo que es la competencia, primero y segundo año de cocinero profesional y primer año de panadero pastelero. Exactamente, vamos a seguir con el mismo reglamento que se establece para los diferentes restaurantes, sí, con la diferencia, bueno, a los restaurantes los va a evaluar un jurado que viene específicamente de FEGRA y a los chicos los va a evaluar los diferentes chefs de acá de Iguazú. Pero, digamos, el puntaje, los ingredientes que vamos a trabajar, que son ingredientes de la zona y de la región, van a ser los mismos. Y ojalá que les sirva primero como experiencia, sí, que se sepan desenvolver, para que ojalá y en futuro ellos puedan estar compitiendo desde el otro lado y quizás sean jueces de sus propios colegas y sean nuestros alumnos el día de mañana, ¿no? Extremadamente importante, muy importante también resaltar lo nuestro, sí, empezar a trabajar con nuestros productos. Tenemos dos ríos, tanto el Paraná como el Iguazú, que tiene infinidades de materia prima, sí, aparte tenemos mucha confluencia de lo que es los nativos de acá, con todos sus ingredientes, con toda su cultura. Y, bueno, volcarlo en esto y darlo a conocer en un lugar como son las maravillas naturales, es fantástico. Así escuchábamos a Sebastián Cálgaro, coordinador de la carrera de gastronomía. Esto es todo por hoy y nos reencontraremos la semana que viene. Municipalidad de Iguazú presentó a Alejandro Antonovich en el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Avanza. Gestión, Marcelo Sánchez.